Dame la P, dame la A, dame la P, dame la A, dame la A, no estás en la ma', se lo sé Dime que más, 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 coño buscas, vivir mal, no me gusta, me asusta el fracaso Cortos pasos, besos, abrazo los sustos, sumar más puntos y no llevarme el susto Lo justo, de agosto a agosto, el rostro arrastro, puedo ser el monstruo, también el astro Como Castro, lo nuestro es nuestro, controlo mi pasto, hace oro no gasto Siempre, de bastos gasto, sigo el rasgo de la pasta, compra y gasta, cobra y gasta Come y gasta, vive y gasta, ya está, basta, hasta donde ando, sé bien cuando seguir soñando no es rentable Dejarme que hable, mi alma es sensible, no soy manejable, mi palabra es dirigible Cierto, voy increíble, pobre, pero libre, será mejor que Dible, en las piedras del camino Destino, destino no busco, solo busco lo que es justo, con un chusco me ofusco, no quiero pedruscos Tampoco, destino no tengo, futuro tampoco, con poco me choco y nunca toco el cielo Cogerlo quiero, quiero tocarlo, nada tengo, nada valgo y solo mi estilo es el palo Pa' Dios malo, pa' lo bueno y pa' lo malo, yo solo sé cantar mi rap, regalo divino Dame la P, dame la A, no tanto en el mar, no sé cantar, mira cómo me vao Dame la P, dame la A, una pelea pa' bailar y ya en la A Ya sé, bien sé, y lo que sé de nada sirve, ya sé, pase, solo pensé en divertirme Puedes verme ir, ir y venir y sin nada venirme, oír campanas sin saber a dónde dirigirme Seguirme, fracasar, estudiar no fue lo mío, siempre fui un crío o un tío rebelde Vin a por los verdes, te mueves o pierdes, que me perdés la tarde en balde Sin dejar que mamá te mande, plan A, plan B, plan C, plan D, abusé de cuánto pude y de Todo sude, dude pero dure, nunca contigo me compararé, siempre iré y haré Lo que me plazca es de plas más clas, micros de plata, rap, pata negra no hay Mierda que valga, da igual que sol salga, por antes que era Me suba la polla, tengo pasta en mi cartera Dame la P, dame la A, no tanto en el mar, yo no sé cantar, mira cómo me vao Dame la P, dame la A, no la P de la pasta y la alegría la A Dame la P, dame la A, no tanto en el mar, yo no sé cantar, mira cómo me vao Dame la P, dame la A, no la P de la pasta y la alegría la A Ni la A ni la P ya se ve, yo solo sé cantar, canta solo sé Tengo los juntos na' más, pa' comer y pa' beber Ni la P ni la A ya se ve, ni la P ni la A ya se ve Tengo los juntos na' más, ay na' más na' más, pa' comer y pa' beber Dame la P, dame la A, dame la A, eso no sé cantar, no sé hacer na' más Dame la P, dame la A, dámela, necesito pasta pa' echar a volar No hay dinero, no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero